La madre de Diego Andrés Miranda Cantillo, el hombre que fue asesinado a cuchillo, la noche del pasado viernes 28 de junio aquí, en el parque del barrio Los Fundadores de Valledupar, narró detalles del homicidio. Yo soy la mamá de Diego Andrés Miranda Cantillo, el joven que le quitaron la vida el día viernes 28 de junio. Bueno, yo localicé este medio para aclarar falsas noticias que dieron acerca de la muerte de mi hijo. Primero que todo, la persona que le quitó la vida nunca en ningún momento fue su compañera sentimental. Ella llegó en esos momentos, no sé en qué estado se encontraba, y le peleaba a mi hijo una cicla. Quitarle la cicla, coger la cicla, y de un momento a otro sacó el cuchillo y lo mató así con cevice y alevosía. O sea, y eso es lo que yo quiero aclarar, que ella en ningún momento ha sido compañera sentimental de él. En ningún momento. Yo a esa mujer la conocí fue el día que la capturaron porque me la mostraron en foto, pero en ningún momento. Usted como madre tiene más conocimiento del día de los hechos. Cuéntenos, nájenos un poquito de cómo sucedieron. Y también, ¿su hijo tenía antecedentes de alguna riña anteriormente? No, mi hijo no tenía ninguna riña, al contrario. Era un joven que cada día se esmeraba por salir adelante. El día de los hechos, él había llamado a su esposa, que a la mujer, a la persona con la que tenía siete años de estar, lo llamó que lo fuera a buscar. Y en ese momento, eso fue cuestión de segundo. Yo no estaba presente, yo solo estoy narrando lo que su compañera sentimental me narró a mí, que ella sí estaba presente en el momento de lo sucedido. Mi hijo llega, ella llega, mi yerna me dice que ellos están dando para prender una moto, porque ella llega a buscarlo en una moto y la moto no prendía. Cuando ella viene, en un estado, no sabría cómo decirlo, pero ella traía una bolsa de bóxer en las manos. Y la cogió contra él, a cogerle la cicla y él a que no. Y en ese momento, todo pasó en cuestión de segundo. Cuando ya mi hijo vio que ella saca un cuchillo de la cintura y le da una puñalada en el pecho, que lo mató de forma inmediata, porque cuando él lo llevaron allá al CDB, ya él no tenía signos vitales. Esta persona, sindicada del asesinato de su hijo, Wendy, fue enviada a la cárcel, medida intramural. Asimismo, este proceso judicial se lleva a cabo. ¿Qué le piden a las autoridades respecto a este tema? Yo le pido a las autoridades, yo me enteré que ella estaba presa, pero yo le pido que, o sea, lo que pide toda madre cuando le arrebatan a su hijo, a mí, yo nunca pensé haber sentido esto que estoy sintiendo, pero pido justicia que, justicia, ella todavía, ella está presa y ella tiene celular, allá entro todos los días, hace comentarios, todos los días publica. Y eso es como una burla para la persona que está sintiendo el dolor. Yo quiero pedirle a la justicia que, por favor, o sea, que vean un poquito más de la integridad de la persona, de la víctima. Solo eso. Y que ella ha declarado que él le pegó un machetazo días antes, también dice en la noticia. Eso no es real. Eso no es real. Ella, no sé por qué lo dice, está buscando sus argumentos para rebaja de pena, para domiciliaria, no sé, pero por eso estoy yo haciendo esa aclaración como la mamá de la víctima, porque él no está aquí en estos momentos para defenderse. Bueno, yo me llamo Melisa, yo era la pareja sentimental de Diego. Cuéntanos, relátanos un poquito de cómo sucedieron los hechos. Bueno, ese viernes yo estaba en la casa de mi mamá, estaba llevándola. Él me llamó cuando yo venía de regreso de donde mi mamá para acá. Me llamó para que lo fuera a buscar, que estaba en el parque, que íbamos a salir a comer ese día. Cuando yo llegué al parque, él ahí mismo, yo llegué pues y yo escuché de inmediato los gritos de ella, o sea, no sé, ella estaba como gritando, como peleando o algo. Yo lo único que entendía era que ella se quería, se la llevaba, se la robaba, se la enmigajaba, pero yo no sabía con quién era. Cuando él venía caminando hacia donde mí, montado en la cicla, yo le pregunto, ella con quién estaba peleando, porque yo todavía lo veo a él que venía así como que no es conmigo. Y él lo único que me responde es, la cogió conmigo, los perros dicen que es porque andaba, la cogió conmigo, pero no le parece bola, vamos, que ella es loca ahí donde está. Intentamos prender la moto, en el momentico la moto nos prendió enseguida, él agarró y soltó la cicla un momentico para ayudarme a prender la moto. Cuando él se baja de la cicla, ya ella estaba aquí andando de nosotros, porque ella se vino atrás de él. Cuando él se baja de la cicla, ella se intentó como cogérsela, se intentó montar la cicla, él se baja de la moto y empieza a decirle, Wendy cálmate, que mira cómo estás, quédate quieta, hombre, yo no quiero problema contigo, agárrala, pelado. Él empezó a alegarle a los amigos que estaban ahí que la agarraran, porque ella estaba muy mal, que ella era mujer, que él no se iba a meter con ella, que se quedara quieta. En una de esas ella empezó a pegarle por la cara, así de repente, o sea, ella empezó a pegarle por la cara y él aún así todavía lo que hacía era que se le quitaba, le decía a los amigos que la agarraran, y o sea, no dio tiempo de nada, cuando los pelados de pronto quisieron como, todos intentamos como de pronto acercarnos, ella ahí mismo sacó el cuchillo y lo corredió, porque él sí salió corriendo, se alcanzó a correr, pero nada, fue, le pegó enseguida y ahí Diego cayó. Después de eso, todos corrimos atrás de él, los amigos lo agarraron, lo montaron en la moto, porque no fue ambulancia tampoco, ni ambulancia ni policía llegó en el momento, eso sí es una gran embuste. Los amigos lo montaron en la moto, se lo llevaron, que fue donde se lo llevaron el CDB, yo quedé ahí porque, no tuve ni siquiera cómo irme, a ella llegaron, la recogieron, no sé quiénes eran las personas, pero eran dos personas en una moto, llegaron, la montaron en la moto y se la llevaron. Llegó la mamá, que yo la llamé, y de ahí me fui con ella, ya eso fue todo lo que pasó en el parque. ¿Qué deseas aclarar frente a estas cámaras? Bueno, primeramente, que en ningún momento ella fue pareja de Diego, nunca, yo creo que si, hasta donde tengo entendido, ella incluso es hasta lesbiana, entonces es como una falta de respeto a lo que están diciendo, porque no sé si de pronto eso se lo inventó ella, o de pronto es un malentendido que hay, no sé, pero eso jamás pasó, me costa. Y otra cosa también es que Diego nunca, nunca, nunca tuvo un inconveniente con ella anteriormente, y muchísimo menos de un machetazo, como andan diciendo. Ella sí, me enteré por los amigos que tiene un machetazo, sí lo tiene, pero incluso los amigos conocen a la persona que en realidad le causó eso. O sea, Diego nunca tuvo un problema con ella, con ella era la de menos, o sea, sí se conocía porque eran conocidos, de ahí mismo el barrio, pero él jamás y nunca la tocó a ella ni nada, nunca tuvieron un inconveniente anteriormente. ¿Qué le pides a las autoridades? Que hagan justicia a todo esto, de verdad que ni siquiera era primera vez, han salido muchas personas que de pronto les ha dado incluso miedo, ella testificaba o iba a ponerle demanda a ella por lo que había hecho anteriormente, pero sí no es primera vez de que ella lo hace. Definitivamente yo pienso que esa mujer es un peligro para la sociedad. Incluso estando allá, ella ha hecho muchos comentarios por el celular, ella tiene celular, a muchas personas más bien se les burla, ha hecho muchas cosas después de incluso estando presa, que eso yo creo que deja más que claro que no está para nada de repente de lo que hizo y fácilmente podría volverlo a hacer. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.